Los 5 mejores productos para organizar tu vida, descubre el increíble Infinite Book junto a nosotros. Me encanta el RocketWalk Cuaderno Digital Inteligente Core Diario Reutilizable, Teal, Punteado, Executive A5. Es perfecto para mí, ya que siempre estoy tomando notas, y escribiendo cosas importantes en mi día a día. Además, me gusta su diseño y su tamaño, porque puedo llevarlo fácilmente a todas partes. Lo que más me gusta es que puedo reutilizarlo una y otra vez, ya que puedo borrar todas mis notas con agua y un paño. Es muy práctico y además es económico a largo plazo. Definitivamente lo recomiendo para cualquier persona que quiera tener un cuaderno inteligente y ecológico. He estado usando el DIN BATS, Wildlife Cuaderno Mediano Rayado durante varias semanas y estoy muy impresionado. La calidad del papel es excelente, y resiste bien cualquier tipo de pluma o lápiz. Además, la tapa dura y el cierre elástico aseguran que el cuaderno no se dañe y las páginas no se arruguen. El diseño con elefante gris es muy bonito y el marcador incluido es muy útil. Este cuaderno es perfecto para llevarlo contigo y tomar notas importantes. Definitivamente lo recomendaría a cualquier persona que busque un cuaderno de alta calidad. Me encantó el Big My Stationery Box, tiene todo lo que necesito para mi trabajo y cualquier tarea que tenga en casa. En particular, los marcadores permanentes y la cinta correctora son una verdadera salvación. Los colores de los rotuladores y bolígrafos son brillantes y de excelente calidad, perfectos para escribir en mi diario o hacer una lista de tareas pendientes. La libreta A5 también es una adición útil a este paquete. En definitiva, Dick ha hecho un trabajo increíble al empaquetar tantos productos esenciales en un solo paquete. Lo recomiendo totalmente. Este cuaderno inteligente reutilizable de Omestec es increíble. Es súper conveniente tener un cuaderno que se pueda reutilizar una y otra vez, especialmente si necesitas mucho papel en tu trabajo o estudios. Además, el bolígrafo incluido es de alta calidad y hace que la escritura sea súper suave. Me encanta lo fácil que es borrar lo que escribí anteriormente y empezar de nuevo en una hoja limpia. También es bueno saber que estoy ayudando al medio ambiente al no tener que gastar tanto papel desechable. El tamaño A5 es perfecto para llevarlo en mi mochila y tomar notas sobre la marcha. Es un gran producto en general y definitivamente lo recomendaría a cualquiera que use mucho papel en su trabajo o estudios. Estoy realmente impresionada con el Buyukom Infinite Cuaderno Reutilizable. Me encanta poder escanear mis notas a PDF directamente desde la aplicación y tenerlas siempre accesibles en mi dispositivo móvil. El lápiz incluido se siente cómodo en la mano y la superficie del cuaderno es suave al escribir. Pero lo mejor de todo es que puedo borrar y reutilizar las páginas una y otra vez con el micropaño borrable. Sin duda, es una excelente opción para aquellos que buscan reducir su consumo de papel. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.